¡Suscríbete! Gracias, Cris. Es un placer saludarte y por supuesto culminar esta semana contigo y por supuesto con todos los amigos de Iberoamérica. Qué bueno que nos acompañan. Estamos listos para informarles. Al concluir la Asamblea General de la OEA, opositores venezolanos irrumpieron la sesión. Delcy Rodríguez renuncia como canciller de Venezuela. Será sustituida por Samuel Moncada. La justicia chilena ordena la expulsión de los nueve bolivianos detenidos en marzo pasado. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano conoceremos el Museo de Amado Nervo, el gran poeta mexicano del siglo XX. Y en los deportes, Argentina busca el pase a las semifinales de la Liga Mundial de Hockey sobre Pasto. Sin un acuerdo sobre el tema Venezuela, así terminó la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Al clausurar este encuentro, el canciller mexicano, país donde se llevó a cabo Luis Videgaray, dijo que la crisis en Venezuela es real y debe atenderse. Los países que representan el 93% de la población de este continente, que le dicen al gobierno venezolano que reconsidere la ruta que ha tomado, que libere a los presos políticos, que restablezca un calendario electoral, que respete la autonomía de poderes. Ese es el mensaje claro que está ahí. Durante esta clausura, un grupo de opositores al gobierno de Nicolás Maduro irrumpió en el lugar. Ellos exigieron acciones que detengan las muertes registradas en más de 80 días de protestas antigubernamentales y progubernamentales en el país bolivariano. Además, generó cierta sorpresa que en esta Asamblea General de la OEA, la canciller venezolana Belsi Rodríguez anunciara su renuncia al cargo. Y aparto de mis responsabilidades como canciller y por amor a Venezuela, me incorporo como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la labor de quien fue representante de la diplomacia venezolana en el exterior desde el año 2014. Usted verdaderamente merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía, la paz y la independencia de Venezuela. Felicitaciones, camarada Delsi Rodríguez. Misión cumplida. Delsi Rodríguez será sustituida por Samuel Moncada, que se desempeñaba como embajador ante la OEA. Otros cambios que el presidente Maduro hizo en su gabinete fueron en los ministerios de la presidencia y del trabajo. Los funcionarios destituidos serán candidatos a la Asamblea Constituyente. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen nuevos miembros. Se trata del mexicano Joel Hernández García, la chilena Antonia Urrejola y la brasileña Flavia Piovesan. Fueron elegidos para el periodo 2018-2021 durante esta Asamblea General de la OEA. Asimismo, este organismo aprobó duplicar el presupuesto a su sistema interamericano de justicia, que incluye a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para darnos un análisis sobre lo que pasó en la 47 Asamblea General de la OEA, nos enlazamos vía Skype con el doctor José del Tronco. Él es profesor e investigador de Flaxo México. Doctor, gracias por estar con nosotros y poder platicar después de tres días muy arduos, muy intensos de esta asamblea atípica, porque es la primera vez que se celebra en Cancún, en un país iberoamericano, y que el tema central fue Venezuela. Desde su perspectiva, ¿cómo calificaría este encuentro? Bueno, creo que la calificación y la evaluación también depende de las expectativas que cada uno de los actores pudiera tener en un principio. Me parece que se ha logrado cierta coalición importante de unos 20 países que han intentado proponer una declaración condenatoria de la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y un conjunto de otros ocho países que a lo mejor no están de acuerdo en todos los puntos y por eso se abstuvieron, pero que claramente tampoco no se oponen a la declaración condenatoria. Es decir, si bien es cierto que Venezuela ha sido el tema principal y no se ha logrado una declaración conjunta, lo que podría ser visto como un fracaso, yo, digamos, tengo una perspectiva un poquito más matizada y creo que efectivamente ya hay cierto consenso en torno a que la situación de Venezuela debe de ser cambiada, debe de ser modificada. Doctor, muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Bueno, pues hace algunos días Venezuela anunció que se retiraría de este organismo. Vimos durante esta reunión que se levantó la canciller o la ex canciller ahora, Delsi Rodríguez, de una de las mesas. Sin embargo, se quedó al final. ¿Qué podemos esperar? ¿Se separará Venezuela de la OEA? Y en dado caso, ¿cuál sería el proceso? Bueno, yo creo que en principio lo tendríamos que tomar como una amenaza real, pero no más que amenaza. Es decir, yo creo que Venezuela incurriría en costos poco convenientes en caso de retirarse de la OEA. Me parece que la OEA es uno de los organismos en los cuales la situación venezolana puede ser tratada, analizada e incluso en los que se pueden proponer algunas alternativas de solución. Por supuesto, no todas. Y por supuesto, la OEA no es el único de los espacios o de los ámbitos donde el conjunto de países de la región, sumado con otros actores, pueden tender esfuerzos y pueden hacer lo posible para contribuir a resolver lo que yo creo que son dos crisis fundamentales en Venezuela hoy en día, que en primer lugar es la crisis humanitaria y de derechos humanos, y en segundo lugar también, por supuesto, la crisis institucional. Evidentemente, ambas situaciones están entrelazadas, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que lo primero y lo más importante hoy en día es tratar de contribuir para que Venezuela pueda resolver de manera gradual, pero efectiva, su crisis humanitaria y de derechos humanos. Claro, exactamente. Comentaba que hay 20 países que están en contra. Es una cantidad finalmente importante, más allá de haber obtenido la mayoría. Y finalmente esta reunión iba a concluir, pero siguen los conflictos en Venezuela. Venezuela sigue la crisis en distintas trincheras, lo cual nos hace pensar que en cualquier momento puede desatarse un fenómeno muy complicado, aún más allá en Venezuela, y que incluso pueda intervenir el ejército en las calles. Sí, lo que yo sí creo que habría que tener en cuenta, también como uno de los matices de esta situación, que es bastante compleja, es que en una reunión de este tipo, que es básicamente una reunión diplomática, es difícil, en este caso Venezuela, pero podría ser cualquier otro país en lugar de Venezuela, que acepten bien a bien todas las críticas y los cuestionamientos que les hacen otros países. Es decir, si bien es cierto que bajo la bandera de la soberanía, muchos de los países del globo pueden ocultar ciertas violaciones a la institucionalidad y los derechos humanos, también es cierto que este tipo de reacciones, en este caso por parte de la canciller venezolana, era esperable. Es decir, uno no esperaría que ellos aceptaran como buenas o como ciertas todas las acusaciones o las críticas que se les hacen. Otro elemento a tomar en cuenta también es que el hecho de haber sido México el país sede, de alguna forma decantó la estrategia de que fuera el canciller mexicano, el principal líder de este consenso en torno al cuestionamiento y a la búsqueda de transformación de la situación venezolana. Lo cual también me parece que es una debilidad, porque México es un país que también tiene un problema grave de derechos humanos. Sabemos que distintas instituciones internacionales han participado, junto con el gobierno federal, en este tema. Por lo tanto, quizá hubiera sido más estratégico que algún otro país, quizá de menor importancia estratégica que México, pero por supuesto sin los cuestionamientos que también tiene el gobierno mexicano, quien haya embanderado este compromiso y este esfuerzo. Yo creo que eso lo único que logró fue que la canciller venezolana se cerrara y como todos lo pudimos ver en algunos de los diálogos que hubieron, por supuesto que deslegitimó, o por lo menos a la vista de la canciller venezolana, deslegitimaba el planteo y el cuestionamiento que se hizo en el marco de la OED. Claro. Pues le agradecemos mucho, José del Tronco, por haber estado con nosotros en Iberoamérica el día y poder haber tenido esta interesante charla sobre lo que acaba de suceder en la Organización de Estados Americanos aquí en Cancún. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y allá en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció una conferencia de prensa a medios internacionales, hizo un llamado a cesar las agresiones injerencistas en contra de su país y pidió la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la OEA. También defendió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para consolidar la paz y criticó la violencia generada por la oposición durante las protestas antigubernamentales. Antes, el mandatario reafirmó su disposición para dialogar con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Se han pedido unas reuniones importantes de muy alto nivel. Si el presidente Donald Trump lograra visualizar con un halo de luz por allá la verdad de Venezuela, yo inclusive podría dialogar con él algún día. Con eso digo todo, para que ustedes vean nuestro corazón donde está y cómo late de buenas intenciones, de buena voluntad. Bueno, pues ahí están las palabras de Nicolás Maduro. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en otra información, confirmó que tiene en su poder a los dos periodistas holandeses reportados como desaparecidos desde el pasado sábado. Informaron que ambos se encuentran en buen estado de salud y pronto serán liberados. Después de este anuncio, Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, anunció que está dispuesto a pactar un cese el fuego bilateral, siempre y cuando el grupo rebelde deje de secuestrar y atacar a la población civil. Por su parte, desde Francia, donde realiza una visita de Estado, el presidente Juan Manuel Santos envió una carta a la ONU para que autorice la creación de una segunda misión de verificación de paz antes del 10 de julio. Y el presidente de Brasil, Michel Temer, llegó este jueves a Noruega para iniciar una visita de dos días. El mandatario participó en una mesa redonda en la sede de la Asociación de Armadores Noruegos, junto al ministro de Exteriores de ese país, Borch Brende. Mañana se reunirá con la primera ministra, Erna Solberg, y con el presidente del Parlamento, Olemich Thomsen. También será recibido por el rey Harald V y en el Palacio Real. Mientras tanto, la ministra de Economía de Alemania reiteró el apoyo de su país a los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea con México y el mercado común del sur, el Mercosur. Al participar en el fórum Global Media, que se celebra en Bruselas, Bélgica, consideró que la eurozona debe estar unida para alzar la voz en favor de los mercados abiertos y con reglas justas. Sobre todo, dijo, en momentos en que diferentes países del mundo retornarán al proteccionismo. Y el Congreso de Perú, de mayoría opositora, forzó la renuncia del ministro de Economía, Alfredo Torné, esto al rechazar una moción de confianza que había presentado el propio funcionario para definir si continuaba en el cargo. El escándalo que causó su salida fue la difusión de un audio en el que presuntamente está tratando de extorsionar al contralor general, Edgar Alarcón. Esto para que emitiera una auditoría favorable al gobierno sobre el polémico proyecto del aeropuerto de Chinchero, en Cusco. No obstante, analistas políticos atribuyen su destitución a la pugna entre el fujimorismo y la administración de Pedro Pablo Kuczynski. Cambios en el país andino. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ordenó restituir a la familia del exdictador Augusto Pinochet todos los bienes y cuentas bancarias que le fueron embargadas en el marco del caso Riggs. Se trata de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias valoradas en más de 6 millones de dólares. Recordemos que el exgeneral no pudo comprobar el origen de millonarias cuentas secretas en el banco estadounidense Riggs. Sin embargo, ahora la Corte determinó que la acción penal prescribió. Y ahí mismo la justicia de Chile declaró culpables de los delitos de robo con intimidación, contrabando e importación ilegal de armas a los nueve bolivianos que fueron detenidos en marzo pasado. Ordenó su expulsión en un plazo de 30 días, así como una multa de cerca de 49 mil dólares. Desde Bolivia, el presidente Evo Morales expresó que esta condena benefició a contrabandistas reincidentes y que es una represalia a la demanda de su país que presentó ante la Haya por el acceso al mar. Además, anunció que proseguirá con la denuncia internacional porque en el proceso legal se violaron los derechos de los bolivianos. Vamos hasta la sede de la Cancillería Mexicana. Ahí se realiza la segunda reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Uruguay. Para darnos más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera reportera Flor Hurtado. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un placer saludarte. ¿Qué tal, Omar? Ana Cristina, los saludo con mucho gusto. Pues efectivamente, después de esta reunión en la Cancillería Mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y su homólogo de Uruguay, Rodolfo Nino Boa, ofrecieron una conferencia de prensa. Ahí Videgaray Caso dijo que como parte de la agenda de trabajo entre ambas naciones se encuentra justamente el fortalecimiento de la relación económica, sobre todo del Tratado de Libre Comercio, que se mantiene desde 2004. Detalló que en los próximos meses se iniciará la profundización de este acuerdo y se incluirán temas como la incorporación de nuevas disciplinas y el apoyo a emprendedores, así como a empresas, entre otros. Respecto, Rodolfo Nino Boa refrendó el compromiso de Uruguay con el libre comercio y se dijo confiado de que esta modernización sea un ejemplo para otras naciones y otras regiones. Adelantó que ya preparan la visita de su presidente a nuestro país. Asimismo, destacó la importancia de preservar la paz en la región. En otros temas, se informó que la relación bilateral se encuentra en excelente momento y por ello también acordaron celebrar este año la segunda reunión contra el narcotráfico y la farmacodependencia. Y un tema que no se puede quedar atrás, que es el mecanismo de consultas migratorias. Esta es la información que les tengo. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Flor Hurtado, desde México, desde la Cancillería Mexicana. Gracias, un fuerte abrazo. Y en Portugal fue controlado ya el incendio forestal que causó la muerte de 64 personas y además consumió más de 20 mil hectáreas de bosque y pastizales. Los más de 2 mil bomberos que combatieron el siniestro ahora están realizando labores para evitar la reactivación del fuego. El primer ministro, Antonio Costa, se pronunció a favor de la creación de una comisión independiente esto para investigar las causas del incendio que parecen pueden haber sido humanas. Y la ONU presentó un informe sobre los países más poblados del mundo. ¿Quién cree usted que encabeza esta lista? Bueno, en efecto, China. China e Indonesia, con el 19 y 18% de la población mundial total, respectivamente. En los primeros 10 lugares figuran dos países iberoamericanos. Como usted lo puede apreciar ahí en ese mapa donde le mostramos los 10 lugares, China, India, Estados Unidos, en el tercero, Indonesia, en el cuarto, Brasil, el primer país iberoamericano con más población. Ahí lo puede usted ver con 209 millones de habitantes. También está México. México está en el lugar número 10 con 129 millones de personas. En Uruguay, el Museo de las Migraciones inauguró la exposición Refugiarte. Esto en el marco del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemoró el martes pasado. La muestra refleja a través de 25 ilustraciones las situaciones que viven los desplazados y sus familias durante su viaje a otro país. Esta exhibición se podrá visitar durante dos meses y está compuesta por imágenes provenientes de artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú. Refugiados, inmigración, un tema, un tema de los más difíciles de atender en este siglo XXI, de los grandes retos del mundo. En otros asuntos, en Quito, Ecuador, se inauguró el Museo Itinerante Túnel de la Ciencia de la Sociedad Científica Alemana, Max Planck. La exposición tiene la finalidad de promover el desarrollo científico y se compone de ocho estaciones interactivas con temas como el universo, la materia, la vida, el cerebro, la salud, la energía y la sociedad. Esta muestra, creada en el año 2000, es el encuentro científico itinerante más famoso del mundo y estará abierto al público ecuatoriano hasta el 21 de agosto. Y la Universidad Nacional Autónoma de México amplió la capacidad de la supercomputadora Mistli. Se le instalaron 58 nuevos servidores y un rendimiento teórico adicional de 62 teraflops. Estos le permitirán hacer billones de operaciones por segundo y tendrá una capacidad equivalente a 86,365 computadoras personales de última generación. Anualmente se realizan 120 proyectos de investigación científica en este maravilloso equipo de cómputo. Laura García Andía nos tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, les saludo con mucho gusto el día de hoy y vamos a hablar de Amado Nervo, ese que llevaba en cuerpo y alma el nombre de poeta. Vivía en una época llena de presagios que anunciaban el fin del mundo o por lo menos, como siempre ocurre, la llegada de una nueva era. Hoy vamos a conocer desde Nayarit, México, el Museo Amado Nervo, construido en la casa donde nació el poeta en 1870. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit. Desde muy pequeño, demostró un gran talento para la escritura. Estudió en Michoacán ciencias, filosofía y leyes. Sin embargo, en 1891, la dura situación económica lo obligó a dejar sus estudios y aceptar un trabajo escribiendo artículos para el periódico mazatleco El Correo de la Tarde. En 1894, comenzó a escribir para la revista Azul, El Universal, El Nacional y El Mundo. De este último, asume la dirección del suplemento El Mundo Cómico. En esta etapa, tiene contacto con algunos reconocidos poetas y escritores de su época como Manuel Gutiérrez Nájera, Luis Gonzaga Urbina y Rubén Darío. En 1895, publicó su libro El Bachiller, con el que adquiere fama y le siguen los poemas Perlas Negras en 1896 y Místicas en 1898. Leer la obra de Amado Nervo en pleno siglo XXI es una manera de acceder al conocimiento de un autor cuya trascendencia rebasó las modas y los formalismos de su época. Sin duda, estamos frente a un autor vigente cuya mística literaria es, hoy en día, un objeto de reflexión de la literatura latinoamericana. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. Y gracias a ti, Laura, este miércoles, nuestra compañera Jimena Cardona nos presenta su sección Indumentaria. Bienvenidos a Indumentarias para Iberoamérica al Día. Yo soy Jimena Cardona. El maquetech o escarabajo yucateco es un insecto originario de la península de Yucatán y se le llama así porque, al parecer, la variedad específica de este insecto solamente existe en esta región del mundo. El maquetech es recolectado y posteriormente vendido a un adornador que se encarga de decorarlo, pegando a su cuerpo pequeñas piezas de pedrería y una cadena con un pasador de seguridad que sirve para sujetarlo a manera de broche al vestido de una mujer, convirtiéndose así en una joya vida. El uso del maquetech tiene su origen en el reinado de los mayas, donde era utilizado por la realeza para adornar sus atuendos. Y la tradición proviene de la leyenda de la princesa maya Kuzán y su amado Chalpol, que fue convertido en escarabajo por un chamán para que no pudieran consumar su amor. La princesa lo adornó y lo prendió de su vestido para que estuviera siempre cerca de su corazón y fue así como estos amantes lograron permanecer juntos para siempre. Actualmente el uso del maquetech aún continúa y es normal ver a los insectos adornando los vestidos de algunas mujeres en ciertos poblados de la península de Yucatán, considerándose esto como una tradición cultural. Esto fue Indumentarias para Iberamérica al Día. Yo soy Jimena Cardona. ¿Qué tal amigos de Iberamérica al Día? Un placer saludarlos. Buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva de la Copa Confederaciones Alemania en contra de Chile. Terminó el partido hace unos minutos. Vamos a ver las acciones de este duelo. Mala salida por parte del cuadro alemán. Buena jugada por los chilenos. Y a Alexis Sánchez le metió este zurdazo pegadito al poste. Este uno por cero ganaban los chilenos. Pero el cuadro alemán, un cuadro muy joven, sin las grandes estrellas, no le bajaba los brazos. Y al minuto 41, Lars Stindler hacía el gol del empate. Alemania y Chile empatan a uno y están prácticamente del otro lado. Y nada más tendrán que esperar a los últimos partidos en contra de Camerún y Australia, respectivamente, para ver quién queda en el primer lugar del grupo B. Por su parte, Camerún y Australia empataron a uno este día, 1-1. Y bueno, hay que destacar que lo que pase en los próximos juegos definirá quién se queda con el primer y segundo lugar. México contra Rusia, sábado, 18 horas. Nueva Zelanda contra Portugal, 18 horas. Esto para el sábado, tiempo de Rusia. En otros partidos, Chile contra Australia. El domingo a las 18 horas, mismo horario para la Alemania en contra de Camerún. Hoy Argentina se enfrentó en los cuartos de final de la Liga Mundial de Hockey sobre Pasto en Londres a Pakistán. La albiceleste, único representante iberoamericano con vida, se impuso 3-1 con doblete de Maiko Casella. Este sábado, en la antesala de la final, se verá las caras con Malasia. Después de perder ante Brasil en su segundo partido de la fase de grupos del Panamericano Adulto Femenil de Jambal en Buenos Aires, Paraguay venció con apretado marcador a Puerto Rico por 28-24 en la tarde de este miércoles. Hoy en la búsqueda de amarrar el pase a la siguiente ronda, se enfrentó al equipo de Estados Unidos. Y el combinado guaraní consiguió una apretada victoria de 29 a 25 en otro partido. Pero en el grupo B, Chile se enfrenta en estos momentos a Guatemala. Y bueno, por supuesto, les tendremos la información el próximo lunes de lo que ocurra en el desarrollo de la segunda fase ya de este campeonato adulto panamericano femenil de Jambal en Buenos Aires. Y bueno, les comento Brasil-Puerto Rico más tarde este día y Argentina contra Uruguay 19 y 21 horas, tiempo de Buenos Aires. A partir de mañana y hasta el 30 de junio se disputarán en Muju, Corea del Sur, la edición número 23 del Campeonato Mundial de Taekwondo. Después de los Juegos Olímpicos, este evento es el más importante de la especialidad. Una de las características de la competencia es su gran lista de atletas y países que asisten los iberoamericanos que participarán tanto en la rama Barnelli como en la femenil son Venezuela, Brasil, Perú, España, Honduras, Bolivia y México. Este 24-25 de junio se realizará el Campeonato Centroamericano UCI de BMX en la pista Malena Bike en Guatemala. El evento contará con grandes ciclistas como el experimentado costarricense Michael Cordero y los mejores atletas guatemaltecos como el campeón nacional Darío Villagrán. También estarán presentes deportistas de El Salvador, Ecuador, México y Australia. Este miércoles se celebró el Día Mundial de Skate o Patineta, por lo que el ministro para la Juventud y Deporte de Venezuela, Pedro Infante, reconoció el skateboarding como deporte de alto rendimiento en el país. ¿Por qué es importante? Porque eso va a permitir la creación de la Federación de la Especialidad para el Crecimiento Técnico de Reconocimiento Internacional con el objetivo de participar en diferentes eventos internacionales. Esta es la información que les deseo que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Un placer. Se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de esta emisión, pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, muchísimas gracias por su atención. ¿Y Omar? ¿Quién no ha bailado esta canción y esta letra en Iberoamérica? En efecto, la reconocieron bien. Cerramos la semana con música de la agrupación Bonavista Social Club, en colaboración con el gran guitarrista cubano Leades Ochoa, que hoy cumple 71 años. Le mandamos un fuerte abrazo y esto que se llama Chan Chan. Los vemos el próximo lunes. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Gracias.